No tenía dinero y el dinero no se da en árboles. Es correcto. Mala relación con el dinero. Sí, puede haber también secuestros, puede haber cualquier cosa que haya pasado en el embarazo con tu madre. O que tu papá se fue y no dio dinero. ¿Has oído gente que no sabe cobrar, César? Que hubo sufrimiento, que a las siguientes generaciones les cuesta mucho trabajo hacer dinero. Y ese evento que programó que haya carencia tiene que ver con el dinero. Sí, sí, claro. Me quitaron, me robaron la herencia. Si alguien de tu familia o tus abuelos tuvo una mala relación con el dinero por secuestro, porque le robaron, porque le quitaron los terrenos, porque probablemente, ¿qué más? Le robaron, le quitaron, le... A petición del público, hace más o menos un mes estuvo con nosotros Fernando Sánchez, fundador del Instituto de Biodesprogramación. Y habló de algo muy fuerte, de qué tiene que ver, qué emoción, qué suceso hay antes de una enfermedad, para poder bloquear eso y poder recuperar tu salud si se puede, si no es demasiado tarde. Porque cuando ya la enfermedad está muy desarrollada y pues te desprogramará, pero sí, sí, me sorprende cómo influye una emoción, un evento dramático en la vida tuya o de alguien de tu familia para que se desarrolle una enfermedad en ti. Y el día de hoy viene a decirte qué impide, qué te está impidiendo para que fluya la abundancia en tu vida. Basado en uno de sus libros que se llama Mente Pro, que lo puedes conseguir, no sé si ya está... En Amazon. En Amazon. Se llama Mente Pro, Fernando Sánchez, donde él habla de mucho de lo que va a decir el día de hoy. Bienvenido, Fer. No, muchas gracias, César, de verdad, gracias. A ver, ¿por qué hay gente que no le rinde la lana? ¿Por qué hay gente que por más que trabaja, oye, no le...? No, no te llama la atención porque aparte de enfermedades podemos ver el tema de la abundancia, te lo puedo explicar. Porque al final el ser humano actúa para su supervivencia. Si para ti es peligro tener dinero, no lo vas a tener. Peligro por lo que representa. Lo que pudiera pasar si tuvieras dinero. Claro. Entonces, aquí también vamos a encontrar, al igual que las enfermedades que hablamos la vez pasada, vas a encontrar eventos dramáticos que se vivieron. Hammer, cuando hay enfermedad, le llama... ¿Y el skin es Hammer? Para quien no lo ha escuchado en el programa anterior. Ok, claro. Hammer es un doctor alemán que descubre que detrás de un síntoma hay un estrés. Y nos deja un legado de cuál es el estrés que altera qué órgano. Y ese estrés tiene relación con la función del órgano. Él pierde a su hijo y después tiene cáncer de testículo y liga la pérdida de su hijo. Se altera la testosterona, se producen más espermatozoides para reemplazar al hijo que se perdió. En el caso de él y muchos otros casos. Biología pura y lo comprueba y lo documenta. Tiene más de 60 mil casos registrados. Nosotros con esa base, ya como biodesprogramación, que es la técnica, empezamos a descubrir que también detrás de la carencia, de problemas de pareja y eso, siempre acabamos encontrando que hay, ya no un biochoc, porque el biochoc altera la biología. Sí, sí, sí aquí también altera la biología, pero altera la conducta del ser humano. Entonces vamos a encontrar un shock ontológico, donde altera el ser, tu creencia, que son las creencias limitantes que conocemos normalmente. ¿Qué puede haber detrás de una persona que tiene carencias muy sencillas? Asaltos, dinero que prestaron que no se pagó, sufrimientos por dinero, peleas por herencias, cualquier cosa en el árbol. Aquí estamos hablando del árbol. O de tuyo o de tus antepasados, abuelos, padres. Es correcto. Mira, nosotros buscamos así. Primero en tu vivencia. Mi técnica que yo desarrollé que la vida de las programaciones es tu vida, el embarazo de la madre, que le llamamos Proyecto Sentido, y el árbol transgeneracional. Entonces nos vamos desde ahorita hacia atrás a buscar dónde está el drama que programó. Por eso es que hay generaciones completas que no hacen dinero en una familia y otras anteriores que fueron muy ricos. Entonces, ¿qué hacemos? Que se programó ese drama, que hubo sufrimiento, que a las siguientes generaciones les cuesta mucho trabajo hacer dinero. Y ese evento que programó que haya carencia tiene que ver con el dinero. Sí, sí, claro. Me quitaron, me robaron la herencia. Sí, por ejemplo, en mi caso, mis tíos se pelearon. Mi abuelo era distribuidor de una marca, se llamaba a nivel nacional, en Veracruz, y hacía lanchas, fabricaba lanchas, yates. Hicieron mucho dinero, pero muere el abuelo y mis tíos se pelearon. Y a raíz de ahí, toda la generación que sigue, nos costó muchísimo trabajo poder emprender y hacer. Porque, aparte, yo vengo de una historia en el embarazo donde mi papá se entera que lo van a correr y le pide a mi mamá que aborte, porque no va a haber dinero. Entonces, mi mamá huye, o sea, más no huye. Si dice, si no abortas, vete. Y mi mamá se va. Entonces, imagínate, aparte, por dinero, yo iba de alguna manera a morir. Y herida de abandono. Y herida de abandono, exactamente. Pero, aparte, aquí me lleva a mí a una reflexión. Yo ya entendí por qué, desde muy chavito, tenía esa necesidad de trabajar muchísimo y de generar dinero. Yo llegué a darle de mi... Desde muy niño tengo empresa, desde muy chavo, perdón, no niño, desde muy adolescente, y siempre les daba a mis papás dinero. Mi papá, un día, el padre, le regalé un cutlass. ¿Te acuerdas de los cutlass? Muy bonito, le puse un moño y se lo regalé. Pero viene de esa historia de quererme sacar por dinero de la familia. Porque yo tengo, estoy obligado, inconscientemente, biológicamente, a dar dinero para que no me saquen del clan familiar. Esto es incómodo. Ay, caray, ¿somos algo? Oye, no, es que estás hablando de una historia que se me hace tan conocida en un servidor. Sí, sí, sí está. Sí, quienes somos proveedores, cuando les ayudamos a papá muchos años, es porque tenemos miedo a sentirnos excluidos por un problema que vivió mi papá de muchos años, de no tenía dinero y el dinero no se da en árboles. Es correcto. Mala relación con el dinero. Sí, puede haber también secuestros, puede haber cualquier cosa que haya pasado en el árbol, o en el embarazo con tu madre, o que tu papá se fue y no dio dinero. ¿Has oído gente que no sabe cobrar, César? Sí. Que trabaja y no, no me pagues, no, no me pagues. Vas a encontrar que alguien se fue por no dar dinero. Entonces, yo, para que tú no te vayas de mi vida, no me des dinero, pero quédate. Imagínate. Bueno, ya oyeron la teoría. Ahora, después de esta pausa, te va a decir cómo programarte para la abundancia. Por favor, no te vayas. Quédate. Escúchalo completo a Fernando Sánchez, que es fundador del Instituto de Biodesprogramación. Él vive en Guadalajara, Jalisco, y anda por toda la república y en otros países dando conferencias. Búscalo en Fernando Sánchez Bio, en todas las redes sociales, o Biodesprogramación, Fernando Sánchez, lo vas a encontrar. Ahorita volvemos. ¿Qué de cosas aprendemos en relación con el dinero? Estamos hablando con el fundador del Instituto de Biodesprogramación. Tiene muchos alumnos en línea de varios países. Da conferencias en muchos lugares, en muchos países también relacionados con la biodesprogramación. Y está hablando de que hay que mejorar la relación con el dinero. Que si alguien de tu familia o tus abuelos tuvo una mala relación con el dinero por secuestro, porque le robaron, porque le quitaron los terrenos, porque probablemente, ¿qué más? Le robaron, le quitaron, le... Sí, se peleó la familia. Se peleó la familia. Alguien murió. Y le dejó a uno todo y a mí no me dejó nada. Peleas, claro. Peleas, ¿verdad? Así es. Eso, todo eso puede interferir. Alcoolismos, adicciones. Sí. O un papá que decía, oye, el dinero no se dan árboles, no sabes lo que se sufre. Claro. Te programaron a eso. Fíjate, por ejemplo, un papá que cantaba, fue muy exitoso y es alcohólico, no voy a decir no, ¿verdad? El hijo, obviamente, no va a cantar, César. No va a cantar bien, ¿por qué? Porque hay el riesgo de que si yo tengo fama, dinero, me voy a hacer alcohol. Me va a ir muy mal y mira, me va a pasar eso. Exactamente. Bueno, el hijo de José José Luis Chavo mucho, pero... Sí, 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 sí. Hoy tiene talento el chavo y canta bien. Mucho. Pero al final hay un boicot inconsciente. Esto es a nivel inconsciente. O sea, no logra la fama que tuvo su papá. No, 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 porque la fama lo llevó a perderse. Y él mismo lo bloquea. Él inconscientemente se bloquea. Y va a estar feliz así porque él va a tener unida la familia, va a estar bien, estable. ¿Cómo poder quitar esa... Si alguien se está identificando ahorita del público en que tiene un bloqueo... Que trabajan como negros, César. ¿Qué le recomiendas a la gente? Primero que estudie dónde viene. Que analice, que haga un acto de... Oye, mira, no necesitan pedir una consulta, Nina. Lo puedes hacer tú. Y eso está muy padre. A mí me gustan mis videos, regalar información para que la gente tome conciencia. No necesitan pagar una canción, en un libro. Puede llegar a una toma de conciencia y puedes desprogramar algo. Ojo. Primera, aquí en el libro yo lo planteo. ¿Por qué estamos buscando la abundancia? Si somos abundantes. Somos seres humanos que vivimos en un planeta abundante. Nacimos para... ¿Cuántos árboles quieres, César? ¿Cuántos pájaros quieres? ¿De qué tipo? ¿De qué tamaño? ¿Cuántos insectos? Vivimos en un planeta abundante. ¿Cómo es posible que estemos buscando la abundancia? Si la tenemos enfrente, César. Inclusive abundancia de problemas, de basura, de deudas. De pensamientos. Que le deben a este, a este, a tal tienda departamental, bla, bla, bla. Claro. Hay mucha abundancia. Abundancia de buen hermano. O él tiene mucha de esa. Por eso mi libro se llama Antepro. Porque yo digo, hay que procurar, no la abundancia. Eso ya somos. La prosperidad. Antepro. De próspero. ¿Cómo le hacemos para programarnos? ¿Qué diferencia hay? La abundancia es mucho de algo. Pueden ser problemas. Y la prosperidad es hacer mucho con poco. Que es distinto. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Primero es buscar todo lo que represente para ti miedo tener abundancia. Entonces yo les digo así sencillo. Agarren una hoja. Si tú llegas a tener dinero y abundancia, ¿qué miedo te da que pase? O ¿qué piensas que puede pasar que no quieres que pase? Incluyendo perderlo. Perderlo que mi esposa me deje. Porque hay gente que tuvo un matrimonio, le fue muy bien, se divorció. Y entonces ya su cabeza dice, si me vuelve a ir bien, pierdo mi matrimonio. Entonces ahora ya están casados otra vez, pero sin dinero. Entonces siempre van a encontrar un drama. Si no lo encuentran en su vida, busquen qué pasó durante el embarazo, si es que se puede. Y en el árbol transgeneracional. Pero hay que identificar qué miedo te da a ti tener eso que deseas. Porque el no tenerlo, durante mucho tiempo buscar el no tenerlo, no es normal. Y todavía puedes considerarlo como una enfermedad que te acostumbres a no tenerlo. O sea, estar jodido. Porque el que te vaya bien de repente y te levantes y ahora, eso es normal. Porque estés jodido, eso no es normal. Y peor enfermedad es acostumbrarte a no tener y a vivir jodido. Ahí es donde hay problemas. Ahí es donde hay programas inconscientes, limitantes. Entonces tienes que buscar qué miedo te da si tienes eso que deseas. Y van a salir un chorro de cosas. Y hay que tomar conciencia, ya escribiendo, que no necesariamente eso. Por ejemplo, yo te comentaba hace un momento. Mi familia se divide por herencias. La familia se perdió. Yo me hago una promesa. Una. Si yo llego a irme bien. O sea, ya estás dándole vuelta a la creencia. Voy a ayudar a mi familia en la medida que pueda. Estás quitándola. Te estás reprogramando. Sí, estoy. El dinero, si yo lo llego a tener, me voy a ayudar a unir a mi familia. Y ayudar. Y créeme, César, y no por presunción, lo hago. Cuando un familiar mío necesita, yo ayudo. Siempre. Dos. Dos. Última. Importantísima esta. Yo puse una fundación. Porque en mi árbol detecté que todos los que tenían dinero habían sido patanes, César. Groseros. Humillantes con la gente que no tenía. Entonces yo dije, ok, yo si llego a tener, en la medida que vaya teniendo, voy a ir aumentando lo que voy a ayudar. Entonces puse una fundación donde regalamos cobijas, despensas, dos veces al año. Ahorita, por ejemplo, voy a estar en el Teatro Galerías en Guadalajara y estamos cambiando boletos por una cobijita. Y queremos juntar 500 cobijas. Si faltan las que falten, yo las voy a pagar. Y vámonos. O sea, te a convertir una persona generosa con los bienes que tienes. Es básico eso. El dinero. Es básico eso, César. Si el dinero no sirve para ayudar, no sirve. Última recomendación para quitar esa inercia negativa con el dinero y tener abundancia. Una más. Simplemente el hecho de pensar qué puedes hacer bien con el dinero y que te lo propongas. Y que digas, yo quiero lograr, porque quiero comprar esto, porque me gustaría vivir mejor, pero aparte voy a ayudar. Y ese es un motor impresionante. Tener paciencia también. Porque mucha gente cambia sus pensamientos, pero se desespera, porque creen que ya mañana, ¿no? Si no es mágico. No, no es mágico. Él es Fernando Sánchez. Sí. Te voy a decir un consejo. Agradecer lo que tienes, César. El agradecimiento es la puerta de la abundancia. Yo pensé que cuando te pregunté el tercero me ibas a decir eso, pero no me lo dijiste. No, es que aquí viene el mi libro. Es que lo acabo de leer ahorita. Dije, no, lo dijo. Bueno, hay que borrarlo del libro. No, Mente Pro lo encuentras en Amazon, en todas las librerías. Y el otro libro que recomendamos en la participación del mes pasado con Fernando Sánchez es Biodesprogramación, Fundamientos de Aportaciones. Te vas a sorprender con todo lo que viene aquí. Un honor que hayas venido, el placer de vivir. César, gracias. Gracias, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Una pausa. Búscalo Fernando Sánchez Bío en TikTok y también en Instagram. Pero también lo encuentras en Facebook como Fernando Sánchez Biodesprogramación. Esto es por el placer de vivir. Te recuerdo que es como un menú. Sírvase lo que crea, que le sirva. Y si no, pues déjalo ahí.